La verdad que fueron dos partidos, dos finales, creo que bien jugadas, yo la segunda casi ni la vi porque estuve en la boletería, pero bueno, creo que fueron bien jugadas y lo más importante que fueron dos espectáculos muy lindos porque la verdad no hubo un problema de ninguna de las dos hinchadas, todo fue cordial, todo fue bárbaro, felicitar a la gente de San Martín, también a la 9 de julio, a toda la gente que fueron porque la verdad fue una fiesta, por lo menos la final, se pudo entregar las medallas, la copa, todo, la verdad que fue bárbaro, un comportamiento ahora de los jugadores y de toda la gente, la verdad que da un gusto tener una final así y tener que ser siempre así, no es que estamos diciendo que es lo que tiene que ser. Pero bueno, la verdad fue muy lindo, segundo el bicampeonato, los dos campeonatos del año pasado este año, el club fue bicampeón y bueno, felicitar al jugador nuestro, a toda la gente nuestra que trabaja todos los días para que el club crezca, para que vayamos otros días para adelante, ahora entramos en un federal que es un campeonato muy importante, es el cuarto campeonato de AFA, y bueno, ese campeonato lleva costo, lleva trabajo, lleva, trae refuerzo, que todo eso es un esfuerzo muy grande para el club, que bueno, gracias a Dios, con el apoyo de mucha gente, de algunas empresas y todo, vamos a llevarlo adelante. Así que bueno, todo esto es crecer, ir para adelante, tratar que la institución vaya para adelante, que es lo que nos importa a toda la gente llegada del 9 de julio, día a día crecemos y bueno, agradecerle a todos. Y lo importante de esto, que sea una fiesta, para el ejemplo, los más chiquitos, que ustedes tienen un semillero importante. Por supuesto, a ver, estamos elogiando algo que tiene que ser normal, no que... Pero bueno, gracias a Dios, se dio una normalidad de que todo se haga bien. Ya te digo, agradecerle a la gente de San Martín, que fue un bárbaro el comportamiento, yo sé lo que voy a hablar de la gente, igual que la gente del 9 de julio, y otro hincha de otros clubes que han ido, pero la verdad fue una fiesta, no hay que reprochar nada en nada, fue bárbaro. Así que ojalá tengamos este tipo de finales, con un marco como fue el miércoles, que habría más de 1.200, 1.300 personas, muchísimos chicos, muchísimas mujeres, muchísimas mujeres y familia completa. Así que ya te digo, la verdad que un marco barro y un ejemplo para los chicos, como decís. ¿El club viene creciendo día a día? Sí, se crece, a ver, se crece como se puede hoy en día, o sea que los costos son cada vez más altos, en todo lo que sea, la policía hoy en día se duplicó el valor, nosotros por 20 policías, el miércoles pagamos 22.000 pesos, así que todo incrementa y realmente los costos son muy altos, pero hay que afrontarlo, no podemos quedarnos cruzados de brazos, así que bueno, cada día es pedir ayuda, colaboración, como dan todos, por supuesto, también a recelar la municipalidad, que nos apoya permanentemente, a los diputados también, a empresas, a gente que colaboró con el club, a todos, a todos, porque si no lo hacemos de todo esto, el club solo no lo podría hacer. Así que bueno, agradecerle a toda esa gente, que hace que esto sea, se pueda hacer. Ya te digo, el federal es un campeonato muy importante, lo vamos, el domingo jugamos el primer partido en Pergamino, así que bueno, y el apoyo de toda la gente, con Rifita, con Sena, con lo que estamos haciendo, es fundamental para que podamos competir a ese nivel. ¿Ustedes tienen socios también? Sí, tenemos socios que aportan, aportan los chicos, pero yo te digo, el grueso del dinero es por afuera. Claro, por los sponsors, digamos, la gente que colabora. Exactamente, lo demás es aportar para mantenimiento de la institución. ¿Qué hay también, mantenimiento de cortar pastos, muchas cosas menores? Hoy en día gastás 6.000, 7.000 pesos de nafta por mes para mantener los predios, de nafta, nada más, estoy hablando de rotura del tractor, que salió uno, me pasó a 25, ahora salió 15, ni hablar de todas esas cosas, pero ya te digo, es muy grande los gastos que tiene un club. A veces vos tenés que pagar, te dicen, con lo que yo pago una cuota de 300 pesos, no existe, no existe. Yo te digo que la plata que maneja el club son 150.000 pesos, 160.000 pesos mensuales en meses normales, y la cuota de los chicos son 30.000 pesos, no existe. Es muy grande la erogación que tiene el club, es mantenimiento. ¿Siguen recibiendo nuestros clubes el subsidio? Sí, nosotros estamos casi al día. Realmente ellos paguen, nosotros presentamos la factura automáticamente la del otro mes, así que por eso te digo, agradecerle a la municipalidad porque es importante, eso y todo, cualquier cosa que nos aporta, nos dan la mano, siempre no podemos decir nada porque siempre hay una mano en todo, al contrario, de parte de ellos, de parte, ya te digo, también de los tres diputados, de todo, del senador, de Masple, y de todo, todos nos dan la mano. Que entre todos, bueno, podemos hacer cosas que por ahí el club no la podría hacer solo. Fomentando el deporte que es tan importante, ¿no?, para la salud y para nuestras generaciones futuras. Por supuesto, yo te digo, el otro día me llamaba la atención en la gente que había, la cantidad de chicos, la cantidad de chicas, la familia que había. Es decir, lo que hace un club, no lo juro, todos los clubes lo que hacemos es permanentemente tener tres o cuatro veces en la semana a todos los chicos, dos horas, dos horas y media, más sábado, más domingo. Es decir, la contención que hace un club es muy grande, es casi como una escuela. Así que, yo te digo, el aporte tendría que ser más grande de todos lados. Y a veces no se puede porque, bueno, hoy en día un poco los presupuestos no dan o los bolsillos no dan, pero bueno, gracias a Dios, igual así todos colaboran. Felicitaciones por el bicampeonato. Bueno, gracias a ustedes, gracias a la familia Nuevo Julio, gracias a los jugadores y felicitarles también a San Martín por donde llegó y todo.